Esta mañana te dio lugar la presentación de la primera edición del Torneo Veréfico de Fútbol 5 en apoyo de las víctimas de trata de seres humanos. En el acto ha participado el Teniente de Alcalde y Delegado Municipal de Deportes Selenio Lucas Fernández, Lidia Comín, en representación de Aguar Betania y Francisco Benítez y Rubén Arroyo de la empresa Sport Elite Academy. El torneo se celebrará los días 11 y 12 de marzo en los campos de fútbol de Asansul en horario de 9 a 7 de la tarde y las inscripciones puedan formalizarse en la sede de Hogar Betania. Desde Hogar Betania estamos organizando la primera edición del Torneo Benéfico de Fútbol 5 apoyando a las víctimas de trata de seres humanos que es uno de los proyectos con los que nosotros trabajamos. Este proyecto, este torneo, perdón, lo vamos a realizar el 11 y el 12 de marzo en horario de 9 a 7 de la tarde. El periodo de inscripción ya está abierto y se cierra el 24 de febrero. Las personas interesadas o los equipos interesados se pueden inscribir tanto acudiendo al centro de Nuevo Hogar Betania que está en la calle Gibraltar número 152 o bien por WhatsApp al teléfono 640-193-962. Lidia Comín ha destacado el trabajo que desde Hogar Betania se viene realizando con este colectivo desde octubre del 2016. Desde Hogar Betania se ofrece a estas personas la posibilidad de acudir a su centro y vivir allí. Así, actualmente cuatro mujeres se encuentran alojadas en el mismo, una de ellas acompañada de un menor de edad. Entre otras actividades está prevista la celebración de una charla el día 8 de marzo coincidiendo con el Día de la Mujer, además de un encuentro salsero y un seminario sobre la trata de seres humanos. Francisco Benítez, en representación de la empresa Sport Elite, ha señalado que el periodo de inscripción para el torneo se abrió el 23 de enero y finalizará el 24 de febrero. El sorteo de los equipos se realizará el 3 de marzo a las 7 y media de la tarde en las instalaciones de Hogar Betania. Benítez ha subrayado la importancia de buscar la participación del máximo número de equipos posibles, así como la composición de los mismos a partir de 18 años de edad y un total de 16 jugadores.